muy buenas ya en casita aquí vengo con una nueva comprita de mercadona ha sido una compra en la que intentado incluir bastantes productos saludables así que vamos a ver si lo he conseguido vamos a ello bueno empezamos empezamos con lo que va a ir saliendo porque si no va a ser un jaleo pan de molde ya sé que no es muy sano pero para los sándwiches para el cole aunque ya estoy cambiando los sándwiches por los bocadillitos quiero ir haciendo un cambio paulatino entonces aunque le compro estos panecillos integrales que ponen que son harina 100% integral del obrador que se los compro para mi peque para hugo mi nene de ocho añitos vale aquí pone harina 100% integral y ahora ya no leo bien lo que pone pero bueno son 270 gramos vienen 1 2 3 4 6 panecillos y ahora mismo lo tienen como con bajada de precio en vez de a 1.20 a 1.05 bueno pues estos panecillos de harina 100% integral para hacerle bocatas los bocatas los prefiero llevar por la tarde porque a media mañana a las 11 y media toma un pequeño almuerzo pero la realidad es que mi niño es de los que entra a comer prontito al comedor a las 12 y media entonces prefiero ponerle más un sándwich algo que coma más rápido porque además lo que quiere es jugar en el patio y no entretenerse entonces pues para eso pan de molde y en este caso he cogido este que es 100% integral 0% azúcares añadidos que sí que tiene un montón de cosas pero bueno pero digamos de los panes de molde se podría considerar de los más naturales que hay ahora mismo de oferta en el mercado o al menos en mercadona este ha salido a 1,05 son 460 gramos hoy quiero empezar una nueva forma de alimentarme y me voy a eliminar el gluten con lo cual nada de lo que estáis viendo lo voy a poder consumir yo pero es que aparte vivo en familia tengo un niño tengo un marido entonces para ellos tengo también que comprar productos que bueno pues que ellos iban a consumir y yo no pero también buscando que sean saludables en este caso he cogido en pan de molde de avena que es con harina 100% integral y además tiene 0% azúcares añadidos es verdad que solamente tiene un 35% de avena pero me ha parecido una buena opción y sobre todo el tema de los azúcares porque también estoy muy concienciada con el tema del azúcar estoy tan concienciada como que desde hoy también lo quiero erradicar de mi dieta o al menos quiero hacer una prueba durante dos semanas 14 días que es lo que he leído y lo que he escuchado algunos médicos que es la recomendación como una especie de desintoxicación vamos a ver qué hago con todos los kilos y kilos que compré de panela ecológica bio en costco pero bueno de momento así que me estoy fijando mucho sobre todo la compra de hoy me empezó a fijar mucho en el tema de los azúcares y por eso me he ido a los panes de molde que tuviesen 0% azúcares añadidos el pan de avena ha salido a 1 con 55 en este caso son 12 rebanadas y el tamaño es de 460 gramos los mismos que tiene el de avena integral con la diferencia de las rebanadas en este caso son 12 en este caso son 16 los mismos que tiene no el de avena integral perdón el 100% integral venga seguimos con la comprita que más he comprado voy a pasar al momento sano sanísimo frutas y verduras no he comprado mucho porque mi idea es ir comprando un poco sobre la marcha hasta que vaya pensando cuáles van a ser los menús que voy a hacer ahora con este nuevo cambio de dieta que comienzo supuestamente hoy vamos a ver qué tal se me da por favor todos los ánimos es un cambio de dieta que no está orientado a adelgazar lo cual tampoco me vendría mal perder algún kilito pero sobre todo digamos la motivación especial es ya comienzo a verme bastantes signos de envejecimiento ya tengo mis añitos y eso se empieza a notar en la piel sobre todo en la piel ya me voy notando la carita no sé no sobre todos los vídeos me veo cuando estoy editando los vídeos digo pero han pasado todos estos años y ni me he enterado no sé supongo que a muchas ya muchos os pasará y luego por otro lado me he puesto a investigar y yo que entro en una época bastante compleja como es la época perimenopáusica de hecho ya recuerdo en mi antiguo antiguo mi anterior viaje bueno si ya antiguo porque ya hace casi seis meses cuando estuve en diciembre pues familiares mujeres algo mayores que yo me comentaban como hay que prepararse sobre todo la mujer de un primo de andrés como hay que prepararse de cara a la menopausia y de hecho he encontrado unos vídeos me estado informando un poquito y al final igual son como tres grandes grupos de alimentos que tienes que quitar coincide digamos coincide el tema de cómo alimentarse mejor pues para no envejecer y también he estado viendo vídeos también de médicos y de expertos y especialistas en belleza y también con el tema de cómo cuidarte de cara a la menopausia y para que los cambios hormonales no te afecten tanto hay que eliminar el gluten es decir prácticamente como si fueras celíaca o celíaco hay que eliminar los lácteos que lo voy a pasar muy mal porque a mí me encanta mi cafecito con leche pero también hay que eliminar los azúcares y bueno los azúcares también a ver yo no es que sea una gran golosa con lo cual no lo voy a pasar tan mal pero a mí me gusta mi café con leche con mi panela bio que os contaba entonces de momento estamos casi a la una de la tarde porque la verdad que la mañana se me ha pasado de aquella manera y solamente me he tomado un doblete sin edulcorar ni nada que esto ya lo había hecho en otras ocasiones aunque está más rico lógicamente a ver una sabe lo que está rico y yo soy una persona muy disfrutada con las comidas con lo cual bueno de momento me voy a hacer estas dos semanas de prueba con el tema de los azúcares y luego a ver qué tal voy llevando el tema del gluten y cuál era el otro tema y los lácteos bueno ahora os contaré ya cositas que empiezo a introducir de cambios en mi dieta es verdad que tampoco recomiendan que se haga de golpe se puede hacer de una manera pues eso poquito a poco pero como yo soy bastante extrema yo no soy de grises yo soy o negros o blancos he decidido que hoy empiezo y hoy empiezo pero como os decía debería de haber desayunado pero se me ha complicado la mañana y no sé dónde voy a sacar las tres comidas al día vamos allá a ver he comprado banana me tengo que informar bien porque al parecer la banana tiene más azúcares que el plátano con lo cual para mi nuevo cambio de vida pero bueno en principio me ha parecido que tenía un precio estupendo porque estaba a 1.25 el kilo que hacía siglos que yo no veía la banana a este precio y he dicho como no voy a comprar banana para los batidos porque eso sí los batidos no me los voy a quitar aunque tienen el lácteo de la leche con la que se prepara el kefir son tantas las propiedades que te proporciona el kefir que va a ser el único momento en el que tome el lácteo voy a tomar un buen batido con banana y con frutos rojos o con mango o con fresas ahí se me olvidó comprar fresas se me olvidó comprar fresas y frutos rojos mañana no sé qué vamos a hacer el batido y ha sido solamente de plátano que todavía no me lo he tomado pero bueno pues esta tarde me va a tocar hacer otra comprisa de verdad si es que no se puede estar ahí bueno y también he comprado plátanos el plátano estaba el kilo 1,85 en total de banana he comprado un kilo 750 gramos es decir todas estas bananas 2,19 y de plátano he comprado no ha llegado al kilo 850 gramos 1,58 y el kilo 1,85 como os digo y esto está más pensado para las meriendas de hugo quiero que todos los días se tome un platanito de canarias se me caen las bananas se me caen las bananas se me ponen pochas las bananas venga que más hemos comprado a ver zanahorias un tirito de zanahorias que siempre viene bien la zanahoria hace un ruido que no veas y aparte de hacer mucho ruido de la zanahoria lleva un tiempo que se ha instalado en el 1,15 me acuerdo que hace nada la zanahoria costaba la mitad del precio seguro que ya lo he dicho porque me repito pero es que me parece que ha subido muchísimo bueno zanahoria que es muy sana además también me la quiero comer con hummus o así mis cenas sanas vale pues la zanahoria un grito de zanahoria a 1,15 el apio me encanta y bueno el kilo es 1,91 pero es que todos estos apios salen a 87 centimos me parece que está genial apio verde pues el apio me encanta tanto en ensaladas como también puede ser para cocinar pero también me gusta muchísimo con hummus así que el apio también he comprado tomate el tomate hoy optado por el tomate negro que estaba a 2,49 el kilo he cogido cuatro tomatitos nada más porque la verdad que me ha parecido buen precio en relación con el resto del precio de los tomates pero lo cierto es que estaban un poco blandurrios con lo cual digo pues mira cuatro tomatitos y ya compro otro día más como ahora quiero hacer una compra como os digo más así con más asiduidad a ver a cuánto ha salido el tomatito os lo digo el tomatito que ya os he dicho que está tomate negro si a 2,49 pues estos cuatro tomatitos son 1,06 vale a poco más de 25 céntimos el tomate a 27 no hago así a 28 bueno he cogido pepino un pepino que además es que pincha que no veáis y eso que con los guantes se notaba menos pero ahora sí tiene que unos pinchos se llama pepino pinchón así lo he bautizado yo no sé este pepino que pincha bueno he cogido tres pepinos el pepino estaba más caro estaba 1,79 estos tres pepinos que no llegan al medio kilos son 442 gramos me han salido por 79 céntimos pues pepino también en ensalada me gusta menos me gusta más con hummus mojadito en hummus me encanta o también con salita está bueno limones he comprado un kilo de limones también me pareció que estaba un poquito caro el limoncillo pero es que es lo que hay si queremos tomar limonada se me olvidó comprar la hierbabuena mira que ayer pensé limonada con herbabuena si es que no me toca hacer una lista yo voy tirando sobre la marcha tirando grabando etcétera y esto es una locura a ver dónde está el limón que no lo encuentro el limón mi limón si la malla 2 con 19 mil limonero sabes esa canción y luego un juego que había de un limón medio limón no sé si alguna vez lo jugasteis yo recuerdo una vez que lo jugué yo que era una persona que hasta los 21 años no había bebido nunca alcohol oye jugando al juego de un limón medio limón no me acuerdo cómo era a base de chupitos me pillé una que yo no lo recuerdo pero me llevaron a urgencias y hasta me pincharon ahí la b12 no sé cosas de juventud sandía el kilo está a 1,09 y he comprado este trozo de sandía está bastante roja pero es que me gusta así a lo mejor a André le gusta no tan roja me ha salido por 1,48 esta la vuelvo a dejar en la bolsa porque promete no promete amenaza con manchar así que va aquí a la bolsita que yo creo que ya ha manchado un poquito seguimos con la segunda bolsa de esta compra saludable que hemos hecho hoy en Mercadona no puede faltar una compra saludable las ensaladitas he cogido dos tipos de ensaladas los canónigos que son los que gustan más a los chicos los canónigos ha salido esta bolsita de canónigos que son 125 gramos han salido los canónigos a 1,14 así esto presiona ni 1,15 ni 1,10 no 1,14 tal cual y luego las espinacas la verdad que ya se me han apachurrado con lo carísimas las espinacas ya son como súper caras porque los canónigos te sale el kilo como a nueve y pico y estás a 11 con 11 porque esto me ha salido por 1,11 1,11 porque son 100 gramos 1,11 donde lo tengo esto a ver que os lo confirmo 1,11 la espinaca baby o sea carísima porque la otra espinaca que viene así más grande troceada y tal estaba a 4 euros al kilo seguro que el próximo día compro la otra pero ya he comprado esta digo ya que la tenía pero la verdad que la he apachurrado un poquito bueno pues esto que es muy poquita cantidad 100 gramos 1,11 más cositas sanitas que hemos comprado pollito sabéis que en esta casa se come el pollo amarillo bueno este es el contramuslo deshuesado de pollo alimentado con un 50% de maíz y el kilo está 8,32 lo cual no me parece nada mal para ser contramuslos de pollo esta bandeja que son 606 gramos ha salido a 5,04 y era la bandeja porque no había más bandejas de contramuslos en mercadona y yo reconozco que a mí de cuando compro me gusta comprar el filete de contramuslo porque la pechuga me parece súper seca así que el filete de contramuslo que está muy rico y es más sanito que la pechuga más sanito no más jugoso que la pechuga perdonadme no he desayunado y es la una de la tarde se nota no hay que quitarse el desayuno en mi caso ha sido que no me ha dado tiempo y como quiero dejar un intervalo de 12 horas entre la cena y el desayuno me venía un poco justo desayunar y llevar al niño al cole así que había que decidirse y luego tenía que hacer recados y compra y esto lo que ha pasado que más para tomarme la zanahoria para tomarme el apio para preparar sándwiches a hugo el hummus el hummus la verdad que hombre siempre será más sano si te lo preparas tú mismo pero eso de momento para mí es nivel pro yo sé que debe ser súper fácil súper rápido de hacer pero de momento voy a seguir comprando hummus y ya a lo mejor el siguiente paso dentro de unos vídeos me veréis que preparo yo mi propio hummus bueno el hummus a vista de una bajada de precio me parece que tampoco no sé si es de antes os he dicho de 1 con 15 los panecillos no creo que los panecillos han bajado 1 con 15 a 1 con 0 5 los panecillos del horno estos que compro para los bocadillos de hugo y el hummus ha bajado 1 con 20 a 1 con 0 5 y he comprado dos paquetitos de hummus porque caducan casi dentro de un mes así que he comprado dos que más he comprado he comprado también este jamón este jamón gran reserva ya es un jamón serrano gran reserva y ya puede serlo porque sale el kilo a 23 y pico son solamente 90 gramos pon aquí sin aditivos cruce duro vale y efectivamente primer día que me da por mirar todos los jamones serranos que tienen de oferta no de oferta que tienen de oferta así que te ofrecen que puedes de los que puedes comprar en mercadona y todos aparte de conservantes todos tenían azúcar y como ahora ha empezado con esta cruzada en contra del azúcar que a ver que luego hugo se va a seguir tomando el chocolate y va a seguir tomando su panela o su miel pero le voy a ir reduciendo azúcar en donde no sea necesario así que he cogido este que era el más carito pero bueno como son tan poquitos gramos porque son 90 gramos me ha salido por 2 con 10 2 con 10 era esto sí creo que sí 2 con 10 me ha salido igual que dos paquetes de hummus a ver si es verdad se lo estoy diciendo bien dónde está el jamón si 2 con 10 el jamón sin aditivos a ver si está rico tampoco me interesa tener abierto un paquete varios días y bueno pues así como vienen como a ver cuántas lonchitas vienen 1 2 3 4 5 6 7 lonchitas pues bueno si le pongo dos lonchas me vale pues eso para tres días para tres ocasiones y si le pongo loncha media pues me vale para un poquito más pero bueno y además como no tiene azúcares añadidos si lo puedo tomar yo también a ver para los chicos esto no es tan sano pero bueno también el yogur griego recomiendan y de los lácteos yo creo que es de los mejores con limón menos pero es que a andrés le gusta de sabores y no voy a hacer yo ahora en poner ahora mi mi dieta a los míos les puedo hacer comer más sano pero tampoco hacer un cambio radical hoy en vez de comprarle los que vienen con la mermeladita le he comprado este que sabor limón este griego este realmente estaba más caro pero se ha equivocado el chico me ha cobrado los dos igual el de la caja porque luego he visto que me ha cobrado los dos como si puede ser un yogur griego natural este parece que está 179 no se me lo ha comprado me lo ha cobrado a 145 porque lo estoy viendo en el ticket sí bueno pues el yogur griego natural 145 y este creo que es 179 y con esta hago los postres de chocolate para hubo que ya os he contado en otras ocasiones como lo preparo que no me caben las cosas dios mío aquí y ya esta leche fresca mi querida leche fresca que me encanta que le dejo el pintalabios esta va a ser para hugo y para andrés hay que comprar más pero como no sé si vamos a ir este fin de semana a cosco por el momento he comprado una botellita vale una botellita porque también tengo leche de brick vale esta sale 1.05 y luego para mí después de mirar y rebuscar he optado por la bebida de avena porque la bebida de avena porque también escuchando estos vídeos que os comento veía que hay que fijarse y que el rentaje del ingrediente sea mínimo un 8% o algo así y la bebida de avena tiene un 12% pero sin embargo la de almendras un 4% la de otra que había de coquera tenía arroz y como arroz ya no puedo tomar tampoco el arroz no lo puedo tomar entonces pues he hecho bebida de avena así que me he comprado dos bricks de bebida de avena que además como ahora la leche está tan cara me ha sorprendido gratamente porque está a 0.95 es decir hace años o inclusive meses decías madre mía que caras las bebidas vegetales es verdad que la de almendras que no tiene nada de almendra con lo cual es un engaño está 1.35 la otra no recuerdo que más llevaba aparte del arroz pero que sobre todo tenía arroz está también a 1.35 y sin embargo está hasta 0.95 y encima tiene un 12% de avena así que por lo menos porque quiero empezar a tomar también copos de avena integral digo y cómo me tomo los copos de avena integral ahí pues pues he hecho mi avena ahí los humedezco me los como y con canela bueno voy a ver cómo empieza este nuevo cambio de dieta y si os interesa os la empiezo a contar para aquellas y aquellos que os animéis a comer más saludable aquellos y aquellas que queráis manteneros más jóvenes y aquellas que estéis en época menopáusica vale pues como voy a hacer una mezcla una combinación ahí tiquiti que yo creo que al final va a valer para todo ella me gusta yo soy muy práctica poco que valga para todo pues si queréis ya os iré contando pues esta ha sido la comprita en total vamos a ver en total lo que ha sido la compra titi 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 32 con 50 aquí la veis la veis bien 32 con 50 pues nada hasta aquí ha llegado a la compra de hoy que os ha parecido os ha gustado mi compra saludable y nada más si os ha gustado el vídeo pues darle un me gusta aquí abajo donde el dedito donde el dedito hacia arriba ahí clicáis si aún no os habéis suscrito suscribíos y así estaréis informadas e informados de compras de recetas de dietas y de viajes que se viene un viaje a roma chulísimo con un montón de recomendaciones compartid el vídeo sentidos libres de compartir el vídeo de si queréis con gente a la que le pueda interesar y nada más nos seguimos viendo por aquí dentro de muy prontito cuidado mucho besitos chao arrivederci